Aloha motherfuckers, bienvenidos a vuestro canal de youtube favorito Smogin' Pony Hoy vamos a hacer el burger pirata El burger que come Jack Sparrow en la perla negra Oh yeah Hey colegas, vamos a preparar el burger más pirata de Barbarosa Beach Bar Vamos a coger 60 gramos de ternera, 60 gramos de cerdo Lo vamos a mezclar y vamos a coger 30 gramos de butifarra, butifarra negra Oh yeah Cortamos la butifarra sliced, chopping de butifarra negra Ok chicos, cogemos esa butifarra negra La mezclamos a la ternera y el cerdo para nuestro black burger Nuestro burger pirata de esa semana Oh yeah Mira que gambas, mira que gambas comía Jack Sparrow Gamba fresca de Villanova, mira que pasada de gamba Cogemos estas gambas Y las vamos a pelar Mira que pasada de gamba Pirata, pirata palo, pirata palo Mira que guapada de gamba También troceamos la gamba La cabeza esta no la tiréis, la cabeza esta mira La chafáis aquí encima del burger, ok Miradlo bien con el parche en el ojo El burger del pirata, de Pirate Burger Vamos a añadirle medio ajo a nuestro Pirate Burger Medio ajito, que lo vamos a picar aquí, vale Y vamos a coger este perejil Este perejil arrancado directamente del casco Del barco de Jack Sparrow De la perla negra Mira que guapada de perejil Como si fueran algas Algas clavadas del Caribe Ok, pues ya lo tenemos aquí todo Y vamos a mezclar nuestro super burger Nuestro Pirate Burger El burger pirata Este es el burger que comía Will Turner y Billy El Bottas El burger de los piratas del Caribe Oh yeah Ok my friend Buah, espectacular Y como no Nuestro Rube favorito El Rube Smoking Pony Oh yeah We love the smell of the smoke in the morning Ok my friends Pues vamos a preparar nuestro ahumador huevo Nuestra Weber del jardín de casa Ponemos el carbón a un lado Una bandejita Y zumo de manzana Para darle humedad Oh yeah my friend What smell What flavor Recetas sencillas para platos cachondos Hoy el burger pirata The Pirate Burger Vamos a darnos un festín Como los que se daban los piratas en Isla Tortuga Vamos a coger unos chips de jícori Abrimos el ahumador de cuatro patas Aberturas abiertas y We love the smell of the smoke in the morning Oh yeah Como ponemos la tapa de la Weber Aquí está la carne Aquí está la brasa Queremos que el humo haga así O sea la abertura De la Weber siempre encima de la carne Vamos a preparar una salsa cocktail Una salsa cocktail para acompañar el burger De los piratas El burger de barba negra Un poquito de mayonesa Un poquito del mejor ketchup del mundo Ketchup Hen Made in USA my friends Y como no Solo por hoy Solo por esta vez Un poquito de este ron negro The Kraken Oh yeah El ron de los piratas Emulsionamos la salsa Y tenemos lista nuestra salsa cocktail Para servirla en Isla Tortuga Oh yeah Ron, ron, ron La botella de ron Bueno chavales Ha llegado el momento mágico Ha llegado el momento rock and roll Ha llegado el momento de emplatar nuestro plato Cortamos en sliced Esa lechuga tan molona Oh yeah Cogemos un par de tomates Guay del Paraguay Mira que tomate más vacilón Y vamos a emplatar nuestro burger pirata El burger que comía Jack Sparrow Vamos a tirarle a este tomate Unas gotitas de salsa Wuncester La salsa cachonda del Caribe La salsa que comía Jack el Botas Cogemos este super bun Mira que pasada de bun Mira que guapada Cogemos tomate y lechuga Con la salsa Wuncester Oh yeah Cogemos nuestro salsa cocktail Con ron Mira que guapada Grazy Burgers Shiny Birds Pirata pata palo Y vamos a retirar nuestro super burger Mira que pasada de burger Oh yeah my friend Y con mucho cuidado Ese super burger De gamba Butifarra negra Del Caribe Con esta tapita Oh yeah Ok colega Quítate el garfio Quítate la pata de palo Y prepárate para morder Este super burger Wow Wow